Hace un año se despidió la ley 1978 de modernización del sector TIC, una herramienta de equidad con la que estamos haciendo de Colombia una sola red. Gracias a ella hemos alcanzado grandes logros, como la asignación de permisos de uso del espectro, que beneficiará con Internet móvil 4G por primera vez a 3,658 localidades rurales en todo el país. También instalamos 1,000 zonas digitales rurales que prestan el servicio de Internet gratuito 24-7. Ya están activas 797 zonas digitales en 674 municipios de 27 departamentos. Conectamos a 100,000 hogares de estratos 1 y 2 al servicio de Internet fijo con tarifas económicas. Nuestra meta es llegar a 500,000 familias. San Andrés y Providencia cuenta por primera vez con un plan de conectividad, con el que ya se pusieron en operación 12 centros digitales y 22 espacios abiertos de conectividad. Asignamos la histórica suma de 291,500 millones para el fortalecimiento de la televisión pública. De este monto, se destinaron 23,800 millones en recursos concursables a través de 5 convocatorias audiovisuales. Iniciamos las pruebas pilotos 5G en 5 ciudades para que esta tecnología sea una realidad antes de finalizar el año 2022. Entregamos viabilidad a 188 nuevas emisoras comunitarias en Colombia. Y por primera vez en la historia del país, iniciamos un proceso para asignar concesiones de emisoras comunitarias con enfoque étnico diferencial. Porque conectividad es equidad.